Tenemos que volver a Córdoba, en donde se está haciendo esta vuelta ciclística y vamos a hablar con Alan Ferraro. ¿Cómo estás? Bien, habla el Intendente de Córdoba, Martín Yarjora, lo escuchamos. En familia, muchos, muy contentos. Bueno, fue toda una gran alegría. También los que participaron en estado de discapacidad, también muchas personas. Bueno, integrada, muy buena onda en la carrera. Uno lo veía al pasar. Bueno, agradecerle a todos ustedes, porque todos ustedes son parte de este éxito, por la gran difusión que tuvo la carrera, que llegó a ser difundida en todo el país y que esto permitió que se inscribiera muchísima gente. Así que, bueno, cuando nosotros empezamos soñando esto, al igual que la maratón o determinados eventos que venimos haciendo, bueno, uno empieza con un objetivo y cuando uno lo ve cumplido, después de tanto esfuerzo y tanto trabajo, es mucha la alegría. Es un evento que, de alguna manera, es una proyección de Córdoba hacia todo el país y, imagino, también hacia la región. Y sí, sí. En el equipo profesional hay de varios países. Y en los equipos, digamos, en los que corrieron entre familiar 33 y 66, no faltó nadie de la Argentina. Estaban de todas las provincias de Argentina. No se llega a ser un nivel de tanto de inscritos superando más de 10.000. Una ciudad, digamos, corrió. Y me imagino lo que... Estoy ansioso de ver las imágenes del drone, ¿viste? De los drones así de la ciudad, bordeando la costanera, el río, con los lienzos, ¿no? Que es la ciudad con todo el arte urbano. Así que estamos... Estoy... Quiero ver esas imágenes porque creo que van a ser una postal única, ¿no? Y ya pensando en lo que va a ser la maratón, que es el próximo evento. Y, bueno, este trabajo en conjunto entre provincia y municipio también, ¿no? Agradecer al Pichi, al gobierno provincial, ¿no? Que podamos trabajar en conjunto y poder organizar eventos de esta categoría que, como bien vos decías, esto posiciona Córdoba en Argentina y posiciona Córdoba en Latinoamérica. Así que, bueno... Hay que pensar en una nueva edición. Estar compitiendo, estar entre la gente. ¿Qué le decía la gente en el medio del circuito, no? No, no, me apoyaban. No era fácil. Ahí me agarré una montaña, ¿viste? Sí. No, no, no. No era fácil. Pero, bueno, pude hacerlo los 33. Lo hicimos con un grupo de amigos. Vinieron también otros intendentes de otras localidades. Ahora tienen ganas de organizar en otros lados. Así que, bueno, voy a tener que ir a acompañar también. Y, bueno, no. Mucha palabra de aliento. La gente... Bárbaro. Dale. Mucha gente apoyando también. Vecinos que se juntaban. Pero mucha palabra de aliento. Y después le preguntaba, estuve haciendo el circuito cuando se estaban hidratando. ¿Qué cosas mejorar? Pero la gente muy, 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 muy contenta. Muy contenta. Es la palabra del intendente de Córdoba, Martín Yarr Jora, que de esta manera llegaba hacia la meta y finalizaba la competencia que tiene distintas ediciones. De 33 kilómetros, de 66 kilómetros. Y también la otra versión que es para los federados de 100 kilómetros. Estamos en el polo deportivo del Kempes. Hay a metros nada más del estadio. Y realmente una concurrencia absolutamente masiva. 12.800 participantes de esta competencia de alto nivel. Gran trabajo, Alan Ferraro, ahí desde Córdoba, en esta Vuelta Ciclística del 2022. Muchas gracias. Hasta luego.